Y otra vez de Campuzano, gran visión del exgeneral Díaz y Libertad está más cerca del tercero que un lejano y muy difícil descuento de solda América. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito amigo, comunicatorce no veintiuno cuatro, no veinticinco, nueve, cincuenta. Corner Regimiento, ocho, setenta y cinco años, está trabajando en seguridad contra el Sergio. Merlini, punta derecha para pegarle. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Oviedo! ¡Oviedo, señoras y señores, anota! Al comenzar nada más este segundo tiempo aquí en Barrio Obrero, la jugada como aguantó Martín tras el pase de Píriz. Después el centro fue de Claudio. Aquí no por lo bajo y aparece Oviedo para anotar, para empujar, para ajusticiar los largos de general Caballero de Mallorquín. Y para mantener viva la llama de la ilusión, de la esperanza de Cerro Porteño, de llevar la lucha por el título hasta el final, lo hizo Oviedo, Cerro Porteño. Uno, general Caballero cero. ¡Fabio Martín! Y la apuesta era jugar con dos jugadores parecidos. Oviedo que ya estaba en cancha, Moreno Martín, que aparece para pivotear esa pelota. La pelota que Claudio Aquino inició el juego por derecha, recostado levemente por ese sector. Píriz da Mota, Moreno Martín, la pelota que le queda a Bobadilla. El pase a la derecha para un Aquino que quedó suelto. Nadie fue a la marca. El centro atrás y el bombazo de Oviedo. Se revisa la jugada. Hay que ver qué pasó en la jugada previa porque puede haber falta de Moreno Martín cuando pivotea el balón. Pero Aquino metió un buen pase. La primera. La primera por el tercero, en el chamogarín. ¡Puntín! ¡Se desvió a libertad! ¡Acerca del tercero, Federico! El inicio de la complementaria. Para que no se ilusione ningún cerrista. Que después del gol del ciclón, quiso estar enganchado para ver si había descuento. Le arrepentíamos sistemáticamente que estaba más cerca el tercero. Y se vino nomás y es golear acá y empiezan a preparar lo que puede ser la fiesta del próximo sábado. ¡Gol de General Caballero! ¡Empató General Caballero! ¡Atención, escucho! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡De General Caballero! Jugada en el córner. Llega la anotación de General Caballero que reacciona. ¡Vera! ¡Vera el hombre del gol! ¡Vera el que cierra la acción para que el equipo mallorquino consiga el empate! Y que sea una suerte de baldazo de agua fría para el hincha de Cerro Porteño que sigue soñando con el título de campeón. El número 16, José Vera. El hombre que anota el gol tras el centro de Fernández anticipando en el primer palo. Señoras y señores, lo empata el equipo mallorquino ahora. ¡General Caballero 1, Cerro Porteño 1! ¡Fabio Martín! El capitán de Carendy para mostrar el carácter, ganarle a todos. Se anticipó a Pirindamota. Le ganó Moreno Martins en una jugada donde guapeó el equipo visitante. Eduardo Duarte gestó la jugada del córner. El centro de Fernández al primer palo. No lo pueden creer aquí en la olla. ¡Empasó con 10! ¡General Caballero de Mallorquín! Cada parte de tu vida con el pecho de confianza en ejeos. Y el tiempo de juego, 25 minutos. Su segunda etapa y el marcador. Sobrecubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. ¡Y pica! ¡Adiós! 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 Enzo para Piris. Va Robert Piris. Entrega, pasa por derecha. La pelota para Fabián Franco. Franco con el Barona. La juega sobre Carrascal. Carrascal para Enzo. Que viene. Pisa Lara. Se viene Cerro Porteño. De vuelta Carrascal. Carrascal. Pausa el juego. Profundiza de vuelta Fabián. Y el centro arriba. Golpe de cabeza. ¡Al fío! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño. Alfio Viedo. Alfio Viedo. Alfio Viedo y su lomolete. Alfio Viedo se llama la llave del gol. El equipo de Francisco Chiquiarse. ¿Cómo elaboró? ¿Cómo tocó Cerro Porteño para desarmar a la defensa del rojo mallorquino? Hasta llega a posición de centro. Esa pelota. Fabián Franco que cruza desde la derecha. Y estaba allí. Con los ojos bien abiertos, bien atentos. Alfio Viedo para anotar rápidamente el segundo gol de Cerro Porteño. Para arruinar al menos por ahora la fiesta gumarela. La fiesta en el... Cerro Porteño vuelve a pasar enfrente. Cerro Porteño 2. General Caballero 1. Fabián Martín. Y fue más que importante esa pausa de Carrascal que ya había ingresado justamente para darle un poco más de juego cerebral al equipo. Francisco se paró ahí en la cabecera del área y entendió que no había que profundizar por dentro sino que por afuera. Ahí esperaba Fabián Franco que conocemos. De su capacidad para cruzar pelotas importantes al área. Cuando viene el balón para Franco ya se proyectaba. Lo que se venía porque Alfio Viedo se para entre los centrales Barreto y Romero de General Caballero. El centro. Como con la mano de Franco y aparece otra vez Alfio para calmar la ansiedad de la olla. El segundo de Cerro para mantener la distancia ante Libertad y ante este guapo y equipo con carácter de General Caballero. Cuando queda con 9 se va expulsado recién ingresado en el equipo de General Caballero. 108, 75 años trabajando en seguridad contra el excedio. Habrá corner tiro de esquina para el equipo azul grana se prepara que lo diga aquí, ¿no? Tokio mejorando cada parte de tu vida. Tokio con el ratio de confianza en el juego. Franco mejor dicho, Fabián Franco, el que va a ejecutar el centro más arriba contra Lara. Golpe de cabeza, bajo el arquero rebote. ¡Alfio gol! ¡Alfio gol! ¡De Cerro Porteño gol del ciclón! ¡Alfio Viedo! ¡Alfio Viedo, el hombre que fue a entrar con pelota y todo en el arco de General Caballero de Mallorquín! ¡El centro fue de Fabián Franco! ¡El cabezazo y después Alfio le atropellada! ¡Y el propio Alfio había cabeceado! ¡Y el propio Alfio fue a buscar el rebote! ¡El hombre de la noche azul grana! ¡Aquí en la olla! ¡Triplete de Alfio Viedo para rescatar a Cerro Porteño de un turno oscuro! ¡No le salía nada al equipo de Cerro Porteño! ¡Encontró la llave! ¡Encontró la luz hacia el gol! ¡Alfio Viedo! ¡Para que la definición del campeonato, en gran medida, se traslade a la batalla de Tuyucuá! ¡La próxima semana lo hizo Alfio, Cerro Porteño! ¡Que Cerro! ¡Alfio III, General Caballero de Mallorquín 1! ¡Cerro Porteño!